Hay amor, bajo Cauca está saliendo un caimán Que se lleva la muchacha para enseñarlas a amar Allá por el bajo Cauca está saliendo un caimán Que se lleva la muchacha para enseñarlas a amar Me dicen que ese caimán, el bebé ron y cerveza Que le gusta enamorar y ayer se llevó a Teresa Me dicen que ese caimán, el bebé ron y cerveza Que le gusta enamorar y ayer se llevó a Teresa Que tengan cuidado con el caimán Cuando se sale del Cauca Que le gusta enamorar y se lleva la muchacha Que tengan cuidado con el caimán Con el caimán picarón Que se lleva la sardina para enseñarles el amor Cuando está de mucho afán No respeta ni a las viejas Ese maldito caimán quiere llevarse a mi suegra Cuando está de mucho afán No respeta ni a las viejas Ese maldito caimán quiere llevarse a mi suegra Del susto me da un temblor Yo no sé qué puedo hacer Yo tengo miedo, señor, que se lleve a mi mujer Del susto me da un temblor Yo no sé qué puedo hacer Yo tengo miedo, señor, que se lleve a mi mujer Que tengan cuidado con el caimán Cuando se sale del Cauca Que le gusta enamorar Y se llevan a muchachas Que tengan cuidado con el caimán Con el caimán picarón Que se lleva la sardina Ahí para enseñarles el amor Arrengo, arrengo Alistese, compa y gollo, compadre, gollo, terán Dos arpones, un chinchorro, mamá, parece caimán Alistese, compa y gollo, compadre, gollo, terán Dos arpones, un chinchorro, mamá, parece caimán Usted que fue pescador, compadre, gollo, terán No deje que ese caimán se vaya a llevar, mi amor Usted que fue pescador, compadre, gollo, terán No deje que ese caimán se vaya a llevar, mi amor Hay que tener cuidado con el caimán Cuando se sale del Cauca Que le gusta enamorar Y se lleva la muchacha Hay que tener cuidado con el caimán Con el caimán picarón Que se lleva la sardina Para enseñarles el amor Así, así, así ¡Valon! ¡V alegro, bolola! ¡Pícate!